Donde el río se queda y la luna se va Donde nadie ha llegado ni puede llegar Donde juegan conmigo los versos en flor Tengo un nido de plomas y un canto de amor Tú que tienes los ojos mojados de luz Y empapadas las manos de tanta inquietud Con las alas de tu fantasía Me has vuelto a los días de mi juventud Pequeña, te digo pequeña Te llamo pequeña con toda mi voz Mi sueño que tanto te sueña Te espera pequeña con esta canción La luna que sabe la luna La dulce fortuna de amar como yo Mi sueño que tanto te sueña Te espera pequeña de mi corazón Pequeña, te digo pequeña Te llamo pequeña con toda mi voz Mi sueño que tanto te sueña Te espera pequeña con esta canción La luna que sabe la luna La dulce fortuna de amar como yo Mi sueño que tanto te sueña Mi sueño que tanto te sueña Te espera pequeña de mi corazón Crazón No, 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 no No, no, no